¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este maravilloso resumen es obviamente corto porque un día no se puede resumir en tan poco tiempo, pero hicieron el esfuerzo, así que invito a que usted lo vea y vamos a discutir un poquito más para que los televidentes entren en contexto. ¡Suscríbete al canal! Es mucho más importante poder tener enfoques que involucren a toda la sociedad y a todo el gobierno donde la biodiversidad sea un punto central, poniendo igual a los pueblos indígenas, a las mujeres, a las juventudes, a las poblaciones vulnerables en el centro de estas estrategias y políticas. ¡Suscríbete al canal! Es mucho más importante lo que pasa en la negociación, pero creo que igual o más importante el debate público y la apropiación social del conocimiento de la COP. Y como ustedes lo pudieron ver, la COP16 inició con dos esquemas, dos pabellones principales en los cuales se habló de diversidad, de género, de comunidades, de ecología, de naturaleza y fue el inicio de este proceso de diálogo que deviene de una COP15, Jaime. Exactamente, Alejito. La preocupación sigue en el ambiente y evidentemente este es el punto y el momento para empezar a conversar sobre ese tema. Pero ¿cuáles son, Alejito, principalmente esos temas que se ponen sobre la mesa para discusión? Bueno, Jaime, los temas principales que provienen de la antigua COP, de la COP15, se enfrascan en la preservación de la naturaleza, en cómo interactuamos como seres humanos de forma eficiente, dinámica y equilibrada con el medio ambiente, de cómo dejamos de destruir para construir, de cómo avanzamos en un futuro y una prosperidad y de cómo nos estamos convirtiendo en un país, en este caso Colombia, que es la anfitriona, en un país que promueve este tipo de políticas y no solo en tema ambiental, sino también lo social, Jaime. ¿Por qué lo social? Porque es que estamos hablando de un ecosistema en donde interactuamos con la naturaleza, con otros seres vivos, pero también nosotros, los seres humanos. Y por eso es que la Iglesia ha hecho algunos aportes de la importancia de esto. Exactamente, Alejito, como usted lo dijo, la Iglesia también se pronunció y ¿usted sabe lo que es la Casa Comuna, Alejito? ¿Cuál es la Casa Comuna? Bueno, la Casa Comuna es precisamente eso, el cuidado de la naturaleza, nuestro entorno, el medio ambiente, pero como ellas se pronunciaron, pues nosotros acá nos dimos a la tarea de buscar el testimonio y lo tenemos para ustedes. La Iglesia está presente en la COP, con el apostador social, con otras instancias de Iglesia, de Colombia y de otros países. Entonces, para testimoniar cuánto es importante para nosotros el tema. Es importante porque es nuestra casa, porque la Casa Comuna es un reflejo para nosotros de la inteligencia y de la belleza del Creador, de Dios. Y si nosotros no cuidamos ese plan de Dios, al final acabamos con el planeta y acabamos con la especie humana también. Y es que, Jaime, pues parte de estos proyectos es, como tú lo decías, proteger a la Casa Común, a estos espacios que desde el proceso de la Iglesia se convierte en la creación, en lo que se nos ha brindado. Y para ello hay unos elementos muy claves, que son las seis partes en las cuales se está dividiendo la COP y en las cuales se encaminan estos procesos, como lo veíamos, para las comunidades, para el medio ambiente, para nuestra nación y para la vida. Evidentemente, Alejito, esas seis partes, pues la discusión es extensa. Son puntos muy amplios, pero yo creo que se los resumamos a los televidentes rápidamente. ¿Cuáles serían esos seis puntos? Bueno, principalmente, Jaime, impulsar un portafolio de transición socioecológica, lo que hablábamos de interacciones de las comunidades con la naturaleza, para que existan espacios regionales y también locales que permitan esa transición. Segundo, una implementación de la recuperación de casi tres millones de hectáreas. Es convertir espacios baldíos, espacios deforestados en nuevos terrenos que propongan también en economías, pero en la construcción de un medio ambiente más sano. Digamos, la reforestación, espacios de trabajo o espacios para las comunidades. Tercero, formular una agenda especializada para las 32 regiones, para los 32 departamentos, derivando de lo que se habla aquí en esta COP16. También, como cuarto, es aumentar el porcentaje del tratamiento de las aguas residuales, algo que es muy clave, porque incluso los pabellones se están separando según, en colores y en temas, en la información sobre lo de la naturaleza, lo ambiental y también el agua, y entonces sería el tratamiento de las aguas residuales. El quinto sería una implementación de unos planes decenales, o sea, planes cada 10 años que respondan a las necesidades de los pueblos indígenas afrocolombianos, negros, raizales, palenqueros, gitanos, campesinos y las comunidades de esas localidades. Y para finalizar, es crear una estrategia para que todo esto que estamos hablando, todo lo que se había hecho en Montreal hace dos años, tenga un efecto que pueda ser plausible, que podamos verlo y que se pueda realizar. Eso son casi que las palabras del presidente Petro en su discurso de hace un par de días y es materializar las conversaciones, que no sirve de nada, Alejito, que por ejemplo usted y yo empecemos a empezar a hablar de cosas, de temas ambientales, de proyectos, de futuro, si no lo ponemos en práctica. Si no hacemos cada una de las acciones que proponemos que sean visibles, que la gente lo pueda ver y sobre todo que le rindan al entorno. Usted tenía dos puntos que me llamaron la atención, tocó dos palabras fundamentales para mí. Una es la interacción y dos regiones. Usted habló de integrar regiones hacia un mismo propósito, hacia un fin común. Bueno, pues le tengo precisamente un testimonio, bueno, un testimonio no, tengo como cuatro o cinco testimonios de lo que significa la COP para cada una de las regiones que son representantes de diferentes etnias. Entonces es una oportunidad muy bonita mostrarle a visitantes extranjeros que de pronto no están en las negociaciones, a colombianos que nos acompañaron en ese proceso tan lindo que fue incluyente un proceso de construcción del Plan de Acción de Biodiversidad. El importante del Plan de Biodiversidad es la salvaguarda, la protección, recomposición y resignificación de los territorios, de los pueblos, de sus gentes. Yo soy parte del pueblo gitano, entonces para nosotros es importante retomar como este proceso para poderle aportar desde otra cosmovisión a todo lo que tiene que ver con la defensa de la biodiversidad. Permite también proteger conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y comunidades locales. Tenemos un plan de reivindicar las especies que están en vía de extinción, recuperarlas y reducir al máximo la destrucción ambiental. Queremos también hablar de una vida espiritual que te acerque más a la naturaleza y que sientas que los organismos vivos y los organismos no vivos hacen parte de la conformación del ser humano. Jaime, y es bien importante tener en cuenta los diversos actores que están participando de la COP y que se beneficiarían de esta reunión de las partes, ¿no? Porque es que estamos hablando de la interacción de nuestros espacios y para ello hay unos objetivos muy importantes que son los objetivos de la COP16. Así como pasó en la COP15, hay unos puntos a los que queremos llegar, hay unos objetivos que queremos cumplir y hay unos elementos, hay unos elementos claves que la COP16 debería resolver antes de una futura COP17. Y ojalá para que puedan cumplirse para esta década antes de un plan, como lo habíamos mencionado, decenal para el año 2030, Jaime. Y es que el propósito es eso, que lo que se firme acá, que lo que se pacte, pues se cumple y eso es lo que se está haciendo ahora, revisar lo que se hizo en el 2015, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué falta, cuál es la proyección de verdad que tienen todos estos acuerdos. Alejito mencionó algo importante y es las diferentes zonas, los diferentes espacios que hay de conversaciones. Ya sé que ese es un tema en el que profundizaremos en una futura emisión, pero chévere que la gente vaya sabiendo. Hay básicamente dos zonas grandes, que son la zona azul y la zona verde. La zona azul, usted me corregirá, Alejo, es la que abarca las conversaciones de tipo diplomático y la zona verde es la que congrega a las comunidades donde usted y yo y los televidentes que nos están viendo pueden tener su participación. Su voz, tal vez no su voto, pero su voz sí. Sí, Jaime, yo aquí meto un momento la cucharada porque a esta hora ya se están realizando las primeras cumbres, las primeras reuniones de los parlamentarios de las diferentes naciones participantes en esta zona azul y en las zonas verdes se está hablando sobre el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo del 2016 en Brasil, sobre el cuidado del medio ambiente y sobre el objetivo de la prevención de la destrucción del medio ambiente, Jaime. Y que esto ya se está hablando de cómo Colombia ha cumplido o no en este acuerdo y esto se está dando en la zona verde, donde también están participando emprendimientos, empresas y la comunidad en sus labores para proteger el medio ambiente. Por eso le digo, hay como un poquito de lo que está pasando ahorita y de lo que se está desarrollando en este instante en la COP16. Y ahora que hablamos precisamente de objetivos, ahora sí planteámosle a la gente cuáles son esos cuatro objetivos precisos que tiene esta COP16. Bueno, Jaime, vamos a empezar con uno que para muchas personas es clave, porque si hablamos de inversión, hablamos de dinero. Si hablamos de un proyecto, hablamos de trabajo y de mano de obra. Entonces es enfocar el dinero, enfocar las arcas de las naciones y tener un proyecto específico en lo monetario para invertir en pro del desarrollo del medio ambiente. Que las políticas públicas estén pensadas para aportar, para que podamos proteger, no de extractivismo principalmente, sino que ahora estemos construyendo. Un ejemplo, lo mencionaba la reforestación, Jaime. Ese es uno de los principales puntos. Exactamente. Y usted mencionó ahí algo importantísimo, que es la vinculación de todos los entes, de todos los renglones de la comunidad. Y antes de continuar con estos tres objetivos que nos faltan, yo sí quiero resaltar el papel de la mujer que ha tenido en estas discusiones y sobre todo que la COP le ha dado esa importancia a la mujer, pues un poco en línea con el gobierno nacional. Y por eso he tenido voces, voces muy importantes, que hoy en día se pronuncian de esta manera. Nosotras hicimos 10 diálogos regionales y donde hicimos propuestas para incluir en el Plan Nacional de Género sobre Diversidad, pero por supuesto también al Plan Nacional sobre Biodiversidad. Consideramos que el financiamiento tiene que ser también desde las mismas organizaciones, ya sea de mujeres o de la comunidad, de los territorios, porque a veces se quedan en operadores y eso no ayuda, queremos nosotras ser artífices de esos procesos, porque sí estamos en capacidad nosotras de poder también desarrollar esos proyectos con las propias comunidades. Muy importante, Jaime, tener esta participación de todos los actores, como ustedes lo veían, personas de diferentes comunidades, de diferentes etnias, las mujeres que son parte de este proceso, de este motor que impulsa el cambio y la reconstrucción de lo que es la biodiversidad y la naturaleza de nuestras comunidades, que son un eje muy importante para Latinoamérica y para la mayoría de las comunidades en general, Jaime. Pero dejamos precisamente a los televidentes en punta, Alejito, nos faltan tres objetivos, ¿cuáles son esos tres? Bueno, principalmente es mantener un marco de seguimiento a lo que fue la COP15, un nuevo marco de seguimiento a lo que se plantea de nuevo en la COP16, a estos nuevos acuerdos, relacionándolos a una mejora o a evitar un incumplimiento de lo que pasó entre 2022 y actualmente en 2024. Fiscalización, eso es fiscalización. Sí, básicamente es mantener un proceso, es qué hicimos, cómo lo solucionamos y cómo proseguimos. Correcto. Para dos años, en dos años vernos en una siguiente COP. Y ahora vamos con un marco global. La cumbre de COP15, perdóname, la CUM en Montreal, había planteado unos elementos que son las estrategias y planes de acciones nacionales sobre biodiversidad. Cada país plantea concretamente cómo ejecutar estos planteamientos. Cómo ordena su casa en ese marco. En sus departamentos, sus regiones, sus espacios y cómo los puede ejecutar de forma más eficiente. Entonces, este sería el tercer punto. Y por último, vamos con un desarrollo de un marco de seguimiento. La estandarización de aquí en adelante, no solo para esta COP actual, la COP16, discúlpame, sino para cualquiera de las conferencias que se estén realizando de las partes, básicamente. Exactamente, Alejito. Hablábamos de seguimiento. Sí, señor. Hay una entidad que se dedica a hacerle seguimiento a nuestros recursos y que hizo un descubrimiento bastante, pero bastante importante. Una especie que no se veía hace más de 50 años. Ellos justo en el marco de la COP lo descubrieron. ¿Quieren verlo? Ahí está para ustedes. Hola, mi nombre es Isabel López. Soy estudiante de Biología en la Universidad de César. Actualmente estoy desarrollando mi tesis con la encilla, en la cual hemos encontrado muchas cosas maravillosas. Una de esas es una gran noticia para nuestro Valle del Cauca. Tenemos registro de jaguar a más de 2.500 metros. El primer registro en los últimos casi 50 años que se obtiene en esta cara a la montaña. Ese maravilloso encuentro es el primer registro a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar al interior del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Esto no hubiera sido posible sin la ayuda de Parque Nacional de Naturales de Colombia, los cuales, en acuerdo con la investigación con la Universidad de César, hemos logrado entender por medio de cámaras trampa más sobre los felinos de nuestro país y también como resultado este hermoso registro en la cara oriental de la cordillera occidental. Esas son las noticias que queremos recibir precisamente en el marco de esta conferencia, pero como ya nos está comiendo el tiempo, yo sí quiero pedirle a Alejo que rápidamente nos diga cuál es la programación. Bueno, parte de la programación para este resto de tarde y la noche que queda. Bueno, Jaime, tenemos diálogos muy importantes sobre biodiversidad marina, sobre el contacto y la capacidad de desarrollo de elementos arquitectónicos en pro del medio ambiente y la biodiversidad. Tenemos la recepción muy importante de los países nórdicos, elementos de cultura y gestión sobre el medio ambiente y pues hay elementos sobre naturaleza, elementos sobre alimentación relacionados con la biodiversidad y también algo muy importante que se está hablando nuevamente sobre las comunidades. Entonces, con esto los dejamos para que estén muy pendientes de la programación tanto de la COP como la de Teleamiga, Jaime. Y a las 4 de la tarde, déjenme decir esto importantísimo, una víctima de Bojayá va a cantar, va a cantar en este escenario de la COP16. Alejito, qué pena robarle tanto tiempo a usted. No, tranquilo, Jaime. Siempre dispuesto a contarles a ustedes. Un gusto estar. Y a usted también todo. Con todos ustedes y por favor quédense con la programación del Canal Teleamiga. COP16 Colombia. Paz con la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!